El pan dulce, ¿con fruta o sin fruta? Con fruta. ¿Te gusta con fruta? Sí. ¿A vos? Sin fruta. Sin fruta. Cuando piden a casa, por ejemplo, mamá, ¿comprá con fruta, sin fruta? Sin fruta, por lo general ya conoce nuestro gusto. Ajá. ¿Budín lo mismo sin fruta? Sí. ¿Y qué pasa si te regalan uno con fruta? Por ejemplo, ¿só la típica persona que saca así los costaditos? Sí, les saco la fruta. Sin fruta. ¿Por qué? O con pasas de uva. Lo veo muy artificial. ¿Y por ejemplo el budín? El budín, bueno, ahora hay de todo. Inclusive viene con, no sé cómo le dicen, glaseado, de limón y todo eso sí me gusta. Con chile de chocolate. Sí, algo cítrico. Ajá, pero sin fruta. Sin fruta. El pan dulce. Sí. ¿Y por ahí te toca un, alguien te regala un pan dulce con fruta? ¿Sacás así la fruta? Le saco, sí, le saco. ¿Y tomás ese trabajo de sacar? Comer, creo. Soy muy dulcera, así que creo que igual me lo como. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace?